No puede ser que yo a lo largo de mi vida, de mi biografía, recuerde cuatro crisis depresivas desde la adolescencia, los veintitantos, los treinta y tantos y los cuarenta y tantos. Entonces yo puedo decir, madre mía, que he perdido el tiempo. A lo largo de mi biografía he tenido cuatro periodos vitales en los que los he pasado en la cama, he perdido oportunidades, me he perdido celebraciones, me he perdido muchas cosas que ya no van a volver. Entonces, claro, esto seguramente sea el germen del siguiente episodio depresivo. Claro, si en cambio, y asegurándolo, resulta que esos cuatro periodos lo que me han permitido ha sido crecer con respecto a una etapa siguiente, me alegraré porque me he dado una significación. O sea, sí lo he pasado muy mal, muy triste, he perdido peso o lo he cogido, me he perdido muchas estas cosas, pero, ostras, soy otra persona distinta, he mejorado. En cambio, ahora resulta que tengo más recursos para enfrentar problemas que antes me parecían imposibles y que ahora resultan fáciles.